Hoy en la Fiesta Swing disfrutaremos bailando esta canción Don't Be Angry de Nappy Brown Antes de aprender las frases veamos cómo nos quedaron La Fiesta Swing disfrutaremos bailando esta canción Comenzamos con la primera frase de 5 ochos En el primer ocho vamos a hacer una introducción moviendo los hombros Así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En el segundo ocho vamos a hacer triple steps Así Triple step, triple step, rack step, rack step Y lo repetimos dos ochos más Triple step, triple step, rack step, rack step, rack step Triple step, triple step, rack step, rack step Y para terminar en el quinto ocho vamos a hacer un movimiento de caderas Así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Continuamos con la segunda frase de 4 ochos Que es igual a la primera comenzando desde los triple steps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seguimos con la tercera frase de 5 ochos Vamos a empezar con una variación de happy feet Así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Continuamos con un pivot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Repetimos nuestro happy feet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y para terminar en el cuarto y quinto ocho vamos a hacer el movimiento de hombros con esta cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para terminar haremos la cuarta frase de 4 ochos Que es igual a la segunda frase con una pequeña variación en el último ocho 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 2 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 3 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 Y ahora practiquemos lo que aprendimos 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 8 8, 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 15 16 15 15 15 15 16 16 16 ¡Gracias!